¿Por qué hablamos de agroecología? Hablamos de agroecología y lo definimos como la agricultura y la ciencia agronómica del futuro. Pero no solamente ciencia, sino que también hablamos de ciencia, acción y movimiento. Y en ese sentido, hoy día es bastante clara la relación o diferencia que hay entre la perspectiva de la agroecología desde América Latina, como lo plantean autores de referencia mundial como Miguel Altieri, Eglisma y tantos otros, parados en un posicionamiento en la región sobre un objetivo más que importante. Que no es solamente generar algunas prácticas agronómicas que resuelven alguna cuestión puntual dentro del sistema de producción, sino una transformación integral del sistema productivo, de la finca, para garantizar en primera instancia alimentos sanos, buenos, baratos, accesibles a todo el mundo. Por otro lado, garantizar el ingreso adecuado de los campesinos, de los pequeños agricultores, el sostenimiento de la agricultura familiar. Y una cosa muy, muy importante que la discusión agroecológica nunca deja de lado, que es el acceso a la tierra y a los recursos naturales básicos para poder producir. La agroecología no propone que la gente produzca alimentos de maceta mientras la tierra queda en manos de otros, sino que pretende el acceso a la tierra de muchas de estas personas, especialmente parada y apoyando a los movimientos importantes como los movimientos de la vía campesina y de tantos otros que formal o informalmente están desperdigados, no solo en América Latina, en el mundo. La agroecología también se empieza a diferenciar fuertemente de algunas otras corrientes un poco más a la moda, un poco más interesadas en los mercados, que no dejan de ser interesantes desde el punto de vista de llevar algunos elementos ecológicos que las vinculan a la sostenibilidad, pero que por el otro lado sí dejan de costado otras discusiones importantes que tienen que ver con el tema de los derechos sociales, de la justicia en su mirada amplia y del acceso a los recursos naturales, como bien mencionaba. En ese sentido, agroecología y agricultura orgánica, regenerativa, permacultura y muchas otras que hoy día se muestran como vinculadas, si bien se pueden considerarse alguna rama fértil de este árbol grande que es la agroecología, son una rama y no responden a una mirada integral. Cuando nosotros hablamos de agroecología hablamos de principios, hablamos de recetas. Cuando hablamos de principios lo que estamos diciendo es que se tenga que cumplir un conjunto de pautas, de normas desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Si alguna de estas facetas no está cumplida, no cumplimentan todos estos principios que nosotros proponemos de la agroecología, como lo planteó hace muchísimo tiempo el doctor Miguel Altieri. Por otro lado, hoy en día para la República Argentina, hablar de agroecología nos parece más que importante, porque viene a ayudarnos a resolver un problema crucial que tiene que ver, por un lado, con la discusión sobre el acceso a los recursos naturales, especialmente la tierra, el agua, los recursos genéticos, quiénes se apropian o quiénes utilizan esos recursos naturales y de qué manera lo hacen. Si lo hace la agricultura industrial, su objetivo será el agronegocio y la exportación de cash crop o cultivos de caja, como son la soja, el maíz, el girasol o la propia carne. Si lo hacen desde el punto de vista de una agricultura de base agroecológica, ya parada en principios científicos, como bien decía, los que van a terminar ganando en esa secuencia de producción van a ser primero los agricultores, la agricultura familiar, los pequeños y medianos y, por supuesto, los campesinos. Y en ese sentido también va a ganar la gente, porque va a estar comiendo sano, bueno, barato, soberano, y de alguna manera vamos a estar resolviendo hoy día un problema que tenemos en la población argentina que tiene que ver con la alimentación. No podemos hablar de que en la Argentina hay un hambre al estilo de África o un hambre sistemático, pero sí hay un problema de malnutrición tremendamente serio que hambrea a una buena parte de la población y que impacta muy fuertemente sobre ella. Hoy la agroecología se erige como una oportunidad, como una oportunidad importante que pueda ayudar a resolver los problemas de coyuntura. El problema de coyuntura principal que venimos teniendo en la Argentina tiene que ver con el acceso a los alimentos de la población, especialmente de la población pauperizada que tenemos en el país. Si hoy nosotros aprovechamos esa crisis y la convertimos en una oportunidad y pasamos de la coyuntura a un cambio estructural, tendremos un potencial de transformación del sistema productivo realmente importante, que no solamente garantice la producción de alimentos sanos, sino que garantice el cambio hacia lo que muchos hemos propuesto durante mucho tiempo, que tiene que ver con un cambio de desarrollo rural integral territorial. Esto es volver a ocupar al argentino. Esto es transformar lo que hoy día somos, un país con el 92% de su población urbana, con toda su periferia urbana, pueblos y ciudades cubiertas de pobres o de gente pauperizada, a volver a ocupar los territorios que el país nunca tuvo, que la gente lamentablemente tuvo que abandonar. 92% de gente viviendo en ciudades en un país que es el octavo país en términos territoriales, realmente es una incongruencia total. Y tenemos que volver a poblar ese espacio en la Argentina con esta gente que hoy en día no tiene acceso a estos recursos, que hoy en día vive pésimamente mal y que tampoco tiene oportunidades laborales. Lo que significa es que si nos paramos y empezamos a pensar en cómo transformar esa realidad, ya no desde lo rural, sino desde lo urbano, hacia la interfase urbana-rural, hacia lo rural y hacia lo natural, vamos a tener un proceso de transformación virtuoso que nos va a permitir, por ejemplo, como nosotros hablamos en nuestro proyecto de investigación, sobre la construcción de escudos verdes agroecológicos productivos. En primera instancia, no es el camino final, es el camino inicial para la gran transformación de la Argentina, de la Argentina hoy urbana, una Argentina, si se quiere, integrada al uso de sus recursos naturales y con una población que antes era pauperizada o una población pródiga en alimentos, en ambiente, en salud y en nuevas generaciones que no van a tener que sufrir lo que las nuestras hoy día han venido padeciendo. Muchas gracias.